Tras el descomunal éxito de Elden Ring el año pasado, en apenas un mes, From Software vuelve con un nuevo trabajo, Armor Core 6, el regreso de una de sus sagas más veteranas, que nació en 1997 y que nunca ha salido del nicho, pero que en esta ocasión si llega con ánimo de convencer a un mayor número de jugadores que nunca, aprovechando el tirón que tiene el estudio, uno de los más aclamados de la última década. Ya hemos jugado cuatro horas al nuevo Armor Core y hemos podido comprobar de primera mano que es un juego bastante accesible, más que los souls y todos sus derivados, pero no por ello menos profundo y desafiante, especialmente los complicados jefes finales, que pondrán a prueba tanto nuestros nervios como lo más importante, el haber aprendido a jugar bien, comprendiendo y asimilando todos los conceptos que nos ponen encima de la mesa. Siendo igual de importante tanto nuestra habilidad con el mando como tomar buenas decisiones estratégicas a la hora de configurar el meca, eligiendo las partes de su cuerpo y el arsenal. Lo que más nos sorprendió en las dos primeras horas es que Armor Core 6 es accesible, e incluso fácil en estos primeros compases, al menos para tratarse de un juego de From Software. En sus primeras misiones quieren que aprendamos a jugar y entendamos los múltiples conceptos del gameplay. Y no nos lo ponen demasiado complicado, aunque el jefe de la primera misión ya es una primera barrera. Un aviso para ver si hemos entendido algunas cosas. Hay muchos tutoriales, explicaciones bien claritas de cómo se controla el combate con el meca y además toda una serie de entrenamientos en la base de operaciones para profundizar a las muchas posibilidades de gameplay, más de las que parecen en un principio. Podemos llevar equipadas cuatro armas, dos en cada uno de los brazos y dos de apoyo en los hombros. Y esto, unido a las cuatro partes de la estructura, la cabeza, el núcleo, brazos y piernas, y otros tres componentes del interior, hacen que la cantidad de configuraciones sean enormes, todas palpables a los mandos. Puede que prefiramos un meca muy ágil, que se acerca a los enemigos con rapidez para darles un espadazo. O un tipo tanque muy poderoso, con una gran defensa, pero mucho más lento y expuesto a los enemigos. Estos son solo dos ejemplos muy extremos, pero entre medias hay decenas, o más bien cientos de posibilidades. Cada pieza que equipamos tiene sus pros y sus contras, y lo cierto es que te comes un poco la cabeza para decidir qué eliges en cada momento. Esa pieza que mejora la fuerza o la defensa, a cambio nos hace más pesados, y por tanto más lentos, y a lo mejor no nos interesa perder agilidad. Todas las piezas las adquirimos en una tienda entre misión y misión, y el dinero parece lo suficientemente abundante como para estar mejorando y configurando nuestro meca constantemente. Además, si una pieza no nos gusta, podemos venderla sin problemas y recuperar el dinero. Toda la parte de configuración del meca es importantísima, cambia mucho la jugabilidad dependiendo de cómo nos hayamos equipado, y esto se hace especialmente evidente en los jefes finales. Las misiones por lo general son breves pero intensas, habitualmente no más de diez o veinte minutos, y al menos en sus cuatro primeras horas muy variadas, tanto por los objetivos como por los enemigos y escenarios en los que se desarrollan, visualmente muy vistosos. Y de enorme tamaño, para que nos movamos con libertad, ahora que la verticalidad ha ganado muchos enteros. Pero en los que no vimos incentivos para explorar, más allá de algunos coleccionables en forma de documentos. Los objetivos de las misiones están muy claros, ya hay que ir al grano, no estamos ante un souls con mecas, es una cosa muy diferente, por más que algunos detalles nos puedan recordar anteriores obras de From Software. Si bien decíamos que las dos primeras horas nos parecieron sencillas, la dificultad no tardó en llegar. Fue en concreto en el jefe de la octava misión de la campaña, un hueso bastante duro de roer, tanto que todos los que jugamos la preview nos quedamos atascados un buen rato. En nuestro caso tardamos como unos quince intentos en acabar con este enemigo, proporcionándonos esos clásicos momentos de frustración y después de enorme alegría cuando por fin conseguimos derrotarlo. Es aquí cuando comprobamos lo importante que es configurar bien el meca para cada situación. Por suerte cuando llegamos a un jefe final se establece un punto de control. Y cada vez que nos matan, podemos reconfigurar nuestro robot. Aunque eso sí, no podremos acceder a la tienda para comprar nuevas piezas. Así que conviene tener un poco de todo. Ametralladoras, fusiles de asalto, lanzacohetes, rifles de plasma, bazookas, sables de energía, cada arma es más o menos efectiva dependiendo del tipo de enemigo. Y en algunos jefes nos convendrá ser muy ágiles. Y en otros más resistentes. Como si se tratara de Sekiro, los enemigos tienen una barra de aturdimiento, que cuando rellenamos se quedan estuneados o aturdidos. Y podemos infligirles muchísimo daño, algo clave en estos enfrentamientos. Ojo, que también no lo pueden hacer a nosotros, quedando muy expuestos. Y solo tenemos tres kits de recuperación para curarnos en cada misión, por lo que hay que saber gestionarlos con mucha cabeza. Aunque vista desde fuera podría parecer una saga muy sobria, en esta sexta entrega se nota que han contado con un presupuesto mayor del habitual. Y Armor Core 6 llega a ser muy espectacular. Tanto por la dirección de arte, ya una marca de la casa, como por las situaciones que propone, con abundantes o gigantescos enemigos. En momentos de acción realmente frenética, algo que nos ha sorprendido. La movilidad es una parte importantísima de la acción. Saber desplazarnos de manera endiablada en todas direcciones para esquivar los múltiples ataques, así como para tomar posiciones ventajosas respecto a los enemigos, situándonos por encima de su cabeza o en la espalda, y así burlar sus escudos. Una vez que le has pillado el truco, es una gozada moverse en Armor Core 6, realizando acciones muy vistosas entre un mar de proyectiles y enemigos. Es uno de esos juegos que te recompensa la vista si juegas bonito, y especialmente lo van a gozar los amantes de los mecas. La estrategia permea todos los aspectos del juego, ya lo hemos explicado antes en la configuración del meca, y también a la hora de movernos. Volar y esquivar consuma energía, que se gasta con bastante rapidez, y que se recupera al poner los pies en el suelo. Así que tenemos que emplear con cabeza todas nuestras acciones evasivas y de desplazamiento, para no quedarnos vendidos. Una de las acciones más espectaculares es el impulso de salto, una gran aceleración hacia adelante que sirve para echarnos encima de los enemigos con rapidez, y que da especialmente gusto culminar con un vistoso y satisfactorio espadazo. Soy de los que os gusta jugar a Dark Souls con escudo y espada, pues aunque os sorprenda, podréis hacerlo en Armor Core 6. Al final de este contacto con el juego, la misión once de la campaña, nos esperaba un temible jefe final, todavía más difícil que el de la octava misión que nos atascamos. Y volví a poner a prueba todo lo aprendido hasta el momento. Desde esquivar bien a llevar la configuración adecuada del meca para derrotar a ese enemigo. Sí, hemos dicho que es accesible y menos estil en un primer contacto que otros juegos de From, pero la dificultad acaba llegando, y de qué manera. Sin ser técnicamente deslumbrante, sí estamos ante un juego muy vistoso, vamos, a lo que nos tiene acostumbrado From Software en los últimos años. Y esto lo consiguen por la magnífica dirección de arte, que vuelve a brillar en esta ocasión, con escenarios atmosferas con mucha fuerza, y un diseño de enemigos bastante imaginativo. Jugamos a la versión de PC en unos sólidos sesenta frames por segundo, así que habrá que esperar para ver cómo rinden consolas. Con una acción tan frenética y que pone en pantalla tantos elementos a la vez, es importante que se mueva muy fluido, y no tenga caídas de frames. Por último, no queremos dejar de comentar las enormes posibilidades de configurar nuestro meca visualmente, en un editor muy versátil, que además de elegir entre múltiples colores para cada una de las piezas, también nos permite crear nuestras propias pegatinas o logos. Seguro que los jugadores más dedicados nos van a sorprender con sus creaciones. Hemos jugado lo suficiente a Almore Core 6 para comprobar que vamos a estar ante un gran juego de acción, completísimo en todos sus aspectos, y casi un sueño hecho realidad para los amantes de los mecas, que no habían podido disfrutar hasta la fecha de una aventura tan completa y profunda en lo jugable, y a la vez tan intensa, vistosa y espectacular. Además, si nunca habéis jugado un juego de ese estilo, no temáis, ya que como os hemos explicado, es bastante accesible, aunque eso sí, muy exigente y desafiante, como todos los juegos de FromSoftware. Se pondrá a la venta el 25 de agosto, y si ya os atrae a su propuesta, podemos decir que tenéis motivos más que suficientes para frotaros las manos. Finalmente, terminamos ese 61. Dos evolutionos desaparecidos. Restos liediosen en parte de la leyenda. He estado errada. Por smallting los radios de barraje para apuntarse a suporto. selection yonesta, instrumentos mencionar un golpe üsín. a partir la cámara romántnea oscettuada fueloc Always creative.